El colega Luis Vareiro el domingo a la noche estaba entrevistando al presidente del IPS. Y el presidente del IPS le confirma en esa entrevista que 250 mil millones de guaraníes habían sido comprados en forma de bonos con Bueno Bank. A partir de aquí arranca una historia. Corramos las placas, por favor. Esto es algo que podría llamarse los negocios del presidente Santiago Peña. ¿Y por qué digo los negocios del presidente Santiago Peña? ¿No estamos hablando acaso de IPS y de un banco? ¿Qué tiene que ver Santiago Peña con esto? Siguiente. Santiago Peña en su declaración jurada, en la última declaración jurada, detalla que tiene 15 inversiones. Las 15 inversiones son acciones en algunas empresas, bonos en otras empresas y certificados de depósitos de ahorro, los famosos CDA, por un valor total de 14 mil 749 millones de guaraníes. Esto no estaba en su penúltima declaración jurada, que es la que data de cuando él era ministro de Hacienda. O sea, en seis años él logró acumular una pequeña fortuna muy importante. ¿En qué metió estas inversiones, según su declaración jurada? Tiene CDA en BASA, tiene CDA en financiera FINEXPAR, tiene certificado de depósito de ahorro en Interfisa, certificado de depósito de ahorro en la financiera paraguayo japonesa, certificado de depósito de ahorro en financiera FIC, certificado de depósito de ahorro en financiera Bueno, certificado de depósito de ahorro en Banco Continental. Lo que sí que suman un total de 14 mil 749 millones de guaraníes en 15 operaciones de inversión. Siguiente placa. ¿Cuáles son las dos mayores inversiones que tiene? La más importante de todas, 6 mil 144 millones de guaraníes en Bueno Holding Saeca. Y tiene CDAS por valor de 2 mil 400 millones de guaraníes en la ex financiera Bueno, que sería el actual Bueno Bank. ¿Por qué yo digo que estamos hablando de la misma figura? Porque el RUC de la, cuando era financiera, es el 826 157 guión 7. Y el RUC del banco es el mismo que tenía la financiera. ¿Dónde dice Santiago Peña que tiene 2 mil 400 millones de guaraníes? En la ex financiera Bueno. Tiene también una inversión de 350 millones de guaraníes que metió en Iti Saeca, que es parte del mismo grupo empresarial. O sea, solamente con el Bueno Bank, Santiago, podemos, si quieren decir Bueno Holding es otra figura. Ok, vamos a sacar Bueno Holding. Vamos a olvidarnos, que no podemos olvidarnos porque es toda la misma bolsa. Vamos a sacar 6 mil 144 millones de guaraníes que tienen en el holding. Vamos a quedarnos con 2 mil 400 millones de guaraníes que sí tienen en el actual Bueno Bank. O sea, el presidente de la República es accionista de Bueno Bank. De hecho, las dos principales inversiones que tiene el presidente de la República están en estos dos negocios, en Bueno Holding y en la financiera Bueno, que es el actual Bueno Bank. Al momento de la declaración jurada de Santiago Peña, todavía no era banco, era financiera. Si miran el RUC de la financiera y el RUC actual del banco, estamos hablando del mismo RUC. Ergo, el presidente de la República tiene acciones en Bueno Bank. Vamos al siguiente material. El 29 de agosto pasado, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social resolvió aprobar la inversión en bonos financieros a ser emitidos por Bueno Bank. El banco donde el presidente de la República es accionista, por hasta 250 mil millones a 7 años de plazo. ¿Cuál es el agente colocador? Bueno, casa de bolsa. Vamos a la resolución del Consejo de Administración. Tiene fecha del 29 de agosto del 2024. Ustedes saben, ahí dice, entidad emisora, Bueno Bank. O sea, el banco donde el presidente de la República tiene acciones. El monto, 250 mil millones de guaraníes. Hoy, para manejarme un poquito mejor y tener una idea, son más de 32 millones de dólares. Le voy a pedir a alguien que sea bueno con los números y con las monedas de cambio que me saque exactamente el monto de 250 mil millones de guaraníes. ¿Cuántos dólares son? 33 millones de dólares en promedio, Mabel. Mabel. Yendo 7 mil 500. 7 mil 800 creo que tal dólar. 7 mil 760 para ser preciso. Ahí está, ¿viste? 30. Porque yo había hecho por 7 mil 500, son 33 millones 333 mil dólares. Pero ahora vamos a hacer el nuevo cálculo. Los 150 mil millones dividido... 7 mil 800 guaraníes. Dividido 7 mil 800. 7 mil 800 un guaraníes creo que tal. Ya hemos dicho 7 mil 800, son 32 millones 51 mil dólares. Casi 33 millones. 32 millones en realidad, 32 millones 51 mil dólares. Poquito más de 32 millones. Bueno, ahí ven que el Consejo de Administración de IPS resolvió con esa resolución meter dinero en bonos. Un dinero que IPS tenía en CDA. Ustedes saben que los bonos financieramente son más volátiles que un CDA. Un CDA es menos riesgoso, a lo mejor no es tan alta la ganancia o no sé. Realmente yo, a mí, ustedes me ponen los números y sé los números de mi mercado. Pero me hice asesorar por gente entendida y me decían, los bonos son más volátiles que un CDA. Punto uno. Punto número dos. No se puede obviar que el banco es nuevo en el mercado y que ese dinero que se mete ahora en este banco nuevo en el mercado, del cual el presidente de la República es accionista, se tiene que sacar de otros bancos. Ayer el senador Rafael Filizola estaba haciendo una apreciación interesante, exceptuando el banco Atlas, donde ya iba luego a vencer ese dinero. De los otros tienen que retirar el dinero. Hay penalización por retirar un CDA antes de tiempo. Los que hemos hecho en algún momento un ahorro programado en una cooperativa, sabemos que si retiras tu dinero antes de tiempo, te penalizan. ¿Cierto o no es cierto? Sí. No un invento mío. Bueno, entonces, los que sabemos algo de esta pequeña economía doméstica, trasladala a estos números de 32 millones de dólares que se están retirando de otros bancos para comprar bonos en Bueno Bank. A siete años, con una tasa de interés nominal de 8%. ¿Saben qué descubrimos también? Vamos al siguiente documento. Una... Primero, luego, la nota de ofrecimiento vino el 31 de julio del 2024. Y vino de Bueno Casa de Bolsa, que le dice a IPS, queremos que ustedes inviertan en nuestros bonos financieros. 250 mil millones por siete años, a una tasa nominal de 8%. Les vamos a exonerar el arancel de la Bolsa de Valores de Asunción y el corretaje. Eso le ofrecen el 31 de julio. El 23 de agosto, bueno, le dice al instituto, les mantenemos esa oferta que les hicimos hasta septiembre. El 23 de agosto, seis días después, el IPS ya toma la decisión por consejo de entregar 250 mil millones de guaraníes, más de 32 millones de dólares que estaban en bancos de primera línea con una... con trayectoria en el mercado, ya es supe, deciden entregarla a un banco Nobel. Y quiero volver a la hoja que está ahí al lado. Fíjense en el segundo párrafo. El 29 de agosto recibieron los del consejo el expediente digital con la providencia de la gerencia administrativa y financiera del IPS, que remitió el memorando de fecha de ese mismo día. O sea, imagínense lo rápido que iba. Ese mismo día remitieron un memorándum de fecha 29, el mismo día que tomaron la decisión, hicieron el memorándum también. Y aparece una abogada, Ana Cristina Nefa Persano, asesora externa de la institución. En el cual le elevan y le ponen a consideración el análisis técnico legal y la factibilidad en relación a la ley 7235 barra 2023. Ahí está el nombre de la abogada, Ana Cristina Nefa Persano, asesora externa de la institución. O sea, el consejo de IPS recibió el 29 de agosto el expediente digital. Tenía un memo de fecha de ese mismo día de la abogada esta, donde hicieron un análisis de la ley 7235 2023. Vamos a la última hoja y le vamos a mostrar a la gente la ley que están usando para tomar esta decisión. ¿Cuál es la ley? La 7235 barra 2023, que todos protestamos el año pasado, porque hicieron entre gallo y medianoche y atropellaron todo y tomaron ellos el control de las cajas de jubilaciones y pensiones. Entonces, el Estado ahora utiliza esa ley que ellos aprobaron en diciembre del año pasado para meterle mano al dinero de la jubilación de IPS. Y un detalle más, que no es menos importante. Fíjense cómo en este caso el consejo del IPS decidió meter dinero de la jubilación de todos nosotros en el banco en el cual el presidente de la República es accionista declarado por él mismo apelando a esta ley que les da poder para decir hagan esto con el dinero, hagan esto con el dinero. Pero hasta este momento no hemos visto que tomen en serio lo que está pasando en la caja de jubilación del personal municipal de Asunción donde, por cierto, intervino una jueza de Casa Paz hasta para parar las elecciones. Correcto. ¿Me equivoco? Así mismo. Un detalle. El 29 de agosto, día jueves, el Consejo de Administración del IPS tomó la decisión. ¿Correcto? Sí, correcto. 29 de agosto, jueves, el martes 27, el presidente Santiago Peña recibe en su despacho, ¿a quién? ¿A quién? Al presidente del IPS. 48 horas antes. Y oficialmente se informa que el presidente enfatiza la atención en la salud y el régimen de pensiones del IPS y por eso le recibe al titular del consejo, el doctor Jorge Brite, evaluó la salud financiera, bla, 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 la digitalización, el call center, el jubilado, el pobrecito angada, bla, bla, bla. Pero había sido que hay una migración enorme de plata hacia el banco donde el presidente es accionista. En estos momentos tenemos todo el derecho a pensar porque los hechos nos avalan que 48 horas antes se habló en la presidencia de este tema. ¿Y por qué tenemos derecho a pensar? Porque hicieron uso de la ley 7235 barra 2023 para justificar que compren bonos del banco y reemplacen los CDAs que estaban en otros bancos. 32 millones de dólares del dinero de jubilaciones de los jubilados de IPS han ido a parar a este banco y atención, por 7 años le dice Bueno. Fue todo una... es increíble porque la casa de valores Bueno le recomienda a IPS que ponga el dinero en Bueno. Bueno, y quién es el accionista de Bueno Bank, el presidente de la República, Santiago Peña, accionista del banco y accionista del holding. De hecho, las dos mayores inversiones que tiene el presidente de la República están vinculadas al mismo grupo empresarial. De la totalidad de las 15 inversiones que él tiene, bonos, CDA y no me acuerdo la tercera figura que él tiene, las dos mayores son con el mismo grupo. De hecho, tiene tres porque hay otra empresa vinculada también a ellos donde el presidente también tiene inversiones. Bueno, y ahora otro tema. Carlos Carvalho era presidente de Bueno, ¿cierto? Cierto. Muy bien. ¿Y hoy día está dónde? Presidente del Banco Central del Paraguay. O sea que el apuro aquel por aprobar esta ley era para... Acá ya tenemos una de las explicaciones. Era para meterle mano a la caja y meter la plata en... Bueno. Ahora entendemos por qué la policía rodeó el Congreso Nacional y reprimió con fuerza y envió a prisión a varios dirigentes sindicales para aprobar en una calurosa tarde de diciembre este proyecto de ley que le iba a servir de paraguas para producirse la migración de dinero del IPS hacia un banco que es hoy un banco mimado por el poder. Yo quiero volver a usar la placa donde dice los negocios del presidente de la república porque este es un negocio del presidente de la república donde usó el dinero de la jubilación de IPS para meter en el banco donde él tiene una de sus mayores apuestas económicas de inversión. Son 2.400 millones de guaraníes y estamos en condiciones de decir que es el banco porque al momento de la presentación de la declaración jurada era todavía financiera. Así que nos están llegando documentos. Te voy a pedir que me pongas, por favor. Señor, nos están avisando que la emisión de bonos se divide en tres series con tasa de interés que pueden ir del 13% hasta 13,50. El banco le va a pagar 7% no más. Eran CDA, bonos y acciones. A cualquiera le pagan 13,50% de interés anual y a menos plazo. Y les quiero mostrar algo. Tenemos ahí... ¿Quién es la señora? Abajo la firma, por favor. Podemos poner arriba inclusive. Vamos a mirar un poco. El 9 de julio del 2021 era esta nota que se enviaba a Joshua Abreu, que es de la Comisión Nacional de Valores. Y donde se comunicaban cosas ocurridas en la Asamblea de Tenedores de Bonos de la colonizadora San Agustín. ¿Quién firma esta nota? Y vamos a leer después la nota completa. Justamente la asesora externa, la señora Ana Cristina Nefa Persano. La que es una asesora externa del IPS, la que les dice, metan los 32 millones de dólares en bonos. O sea, reemplazaron... Acá hubo varios fenómenos. El primero, la celeridad con que actuaron. Estamos viendo ahora que inclusive 48 horas antes del presidente del IPS estuvo con el presidente de la República. Les va a ser muy difícil convencernos ahora de que no tocaron este tema, de que iban a mover 32 millones de dólares al banco. Dos, el 31 de julio, la Casa de Valores de Bueno le propone a IPS meter su dinero en Bueno. 31 de julio. El 23 de agosto le vuelven a decir, te vamos a mantener en nuestra oferta. El 23 de agosto. El 26 de agosto, 29 de agosto, ya toman la decisión. Y 48 horas antes el presidente del IPS es convocado. 32 millones de dólares de la plata de los jubilados se sacó de bancos que hasta el momento desconocemos. Veamos si podemos hablar con el senador Rafael Filizola, porque era el que se estaba comprometiendo a pedir informes. Y la senadora Esperanza Martínez del Frente de Guazú presentó ahora, hoy que hay sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, presentó un pedido de informes cuya nota tenemos nosotros en el... Vamos a poner la nota de pedido de informe de la senadora Esperanza Martínez. A ver si podemos llamarla a cualquiera de ellos. Porque para meter estos 32 millones de dólares en el banco del presidente, o donde el presidente Santiago Peña es accionista, tuvieron que haber sacado de otros bancos. Y al quebrar un CDA te penalizan. Tenemos, en general, el Paraguay se merece una respuesta. Y en particular, todos los pelotudos aportantes del IPS, que ponemos plata ahí adentro, entre patrones y obreros, para asegurar nuestra vejez, tenemos el derecho de saber cuál es el análisis financiero que hicieron, que les dijo, vamos a retirar el dinero, 32 millones de dólares, todos los otros bancos, y vamos a meter acá. ¿Cuál es el análisis financiero por el cual deciden ser penalizados y cambiar la figura de certificado de depósito de ahorro por bonos, que es mucho más volátil, y tres, ¿cuál es el interés que suele pagar el banco? Es cierto que es de 13, algo por ciento. Si fuera eso, a IPS le van a pagar 7 por ciento nominal. Ocho, el documento dice 7 por ciento. No sé si tenemos o no la posibilidad de hablar con uno de los... Ese es el documento de la senadora Esperanza Martínez. ¿Podemos ir arriba, por favor? Que presentó hoy, son dos hojas, esta es la nota de presentación, y después vienen los detalles. ¿Qué pide, Magda, si podemos leer, qué pide que se le informe? En la segunda hoja señala lo siguiente, si puede levantar un poquitito más, pero ya adelanto. Detalle los procesos de adquisición de bonos financieros de la entidad financiera BuenoBank, especificando plazo, remuneración y otros detalles que consideren de relevancia. Otro punto, detalle los montos y las instituciones financieras en las que se encontraban depositados o invertidos los recursos destinados a la adquisición de los bonos adquiridos ahora a BuenoBank. O sea, es que me están diciendo, abogados, no se pueden usar fondos públicos para fondear la empresa del presidente de la República, no importa el análisis financiero político que hayan hecho. Si no es ilícito, cuanto menos es inmoral, y hay un conflicto de intereses gravísimo que si fuera Peña parlamentario podría decirse hasta de tráfico de influencia. Porque al ser el presidente de la República y haber convocado al presidente del IPS 48 horas antes de que se tome esta decisión, se puede pensar en un tráfico de influencias. Lo mismo que le cuestionaron a Mario Abdo Benítez cuando empresas de la corrupción compraban insumos sobre asfalto. ¡Gracias!